¿Qué buena onda escuchar música? Estamos ahí alrededor del mundo, ¿no? Estamos ahí en este momento en Villa Crespo, en el Club Cultural Matienzo, dándole la bienvenida como se merece al señor Andy Pomato. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que fue dos noches seguidas en Villa Crespo. Bien, bien, bien. Soy de la Plata. Para mí es raro repetir un barrio dos noches en Buenos Aires. Es extraño porque es una ciudad gigante. Pero bueno, justo se dio acá anoche, vine a ver una obra de teatro de un amigo. Acá en una cooperativa cultural que está muy cerquita de acá, se llama Quí. Y estuve por el barrio de Villa Crespo ya. ¿Y qué obra? Es una obra que se llama En Reserva, que es de Gonzalo Pastrana, que es mi amigo, es un amigo de toda la vida, que es actor y se mandó a dirigir una obra. Yo fui a ver una cosa y de golpe me encontré con algo de un nivel que yo no lo podía creer. Fuimos con cuatro amigos más, amigos de Gonzalo, que nos quedamos impactados, pero uno se esmayó en medio de la cena. Está espectacular la obra. Está espectacular. Si la pueden ir a ver ahí en la cooperativa cultural Quí. Ya que estoy, mirá, le hago el chivo. Los lunes a las 21 horas en Reserva. La pueden reservar ahí por el lugar, por Facebook y por Instagram. Qué bueno. Bueno, llegaste ahí, conectaste con el teatro, conectaste con la radio y también con la música. Me encanta la radio también. En connection, ¿no? Con el barrio. Absolutamente, absolutamente. Es un barrio que para mí, y Gonzalo, mi amigo es de La Plata y le pasa algo parecido. Y es que Villaquerespo tiene algo de La Plata, ¿viste? Porque es un barrio muy arbolado. Es un barrio que, no sé, las calles y la forma de las calles y que se puede estacionar de los dos lados, es muy parecido a La Plata. Es uno de esos barrios como Almagro. Almagro pasa un poco lo mismo, bueno, en esta zona, ¿no? Que se parece un poco a La Plata. Así que es por eso que quizás también me siento cómodo yo. Ahí va, buena onda, ¿eh? Y, bueno, nos encontramos que siempre estás viajando por el mundo, ¿no? Sí. Casualmente a veces te encontramos mucho que estás en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, bueno, y de repente estás en Buenos Aires. Y de repente vine hace un mes, en realidad estoy pasando, tengo dividido mi tiempo entre la ciudad de La Plata, que es donde soy, y mi otra parte del año la vivo en Londres. Ya este año fue el segundo año, o sea, el tercer verano que me voy todo el verano, digamos, a tocar. Pero ya los últimos dos años me instalé en Londres. El año pasó estuve casi nueve meses, y este año estuve seis. Y, bueno, es una ciudad que es muy estimulante, es una ciudad que no para nunca, en la cual está lleno de compositores, y de música todo el tiempo, y de cosas que pasan todo el tiempo en todas las esquinas. Y, bueno, me atrajo, como a cualquiera le puede pasar, y tengo la suerte de que Paul y mi novia me acompañen. ¡Hola, Pau! Así que, nada, estos últimos dos años me pasé más tiempo allá que acá, pero contento, contento, porque por más de que uno extrañe siempre la tierra de uno, y las costumbres, como el mate, como estábamos hablando hace un ratito, y, bueno, como lo de anoche, ¿no? Salir con amigos y estar con la familia. Allá pasan muchas cosas, y, bueno, la verdad que me atraen, y disfruto mucho llevarlas a cabo, como componer con gente nueva, grabar en estudios nuevos, nada, juntarme a tomar una cerveza con músicos que viven en otros países, con otras culturas, otras idiosincrasias, y, bueno, ese choque, ese choque que se produce todo el tiempo en una ciudad tan cosmopolita como Londres es increíble, y, bueno, eso es lo que hoy me tiene ahí magnetizado con esa ciudad. Bien, y también yo quisiera sugerir que el tema del idioma, me parece que estás muy enganchado con el inglés, ¿no? Un idioma que siento que dominás muy a la perfección, por lo menos al escucharte cantar, y después me imagino de vivir tantos meses en Londres, uno va teniendo ya su estilo, ¿no?, de habla. Obvio. Mirá, justo siempre eso lo hablo también con un amigo australiano, un amigo que es compositor, que es uno de los mejores compositores que he visto en mi vida, porque es una persona ultra talentosa, que se llama Alex Gibson. ¿Alex Gibson? Sí, Alex Gibson, lo pueden buscar ahí. Es un flaco, es increíble lo que compone. Bueno, cuestión que Alex siempre me dice, como que tengo mi forma media argentina de hablar el inglés, ¿viste?, porque obviamente tengo muchos movismos que los traigo de mi idioma. Es muy difícil captar todo lo que pasa en el inglés, porque, nada, yo nací acá y mamé en este idioma. Pero sí, obviamente uno va aprendiendo un montón de cosas, como cualquier cosa que uno hace mucho, ¿no? Y, bueno, hoy me siento más cómodo componiendo y escribiendo en inglés. Resulta que la primera vez que vine acá a Radio Colmena, a tu programa, Diego, fue hace, creo que cuatro años, si mal no recuerdo, que fue cuando presenté mi primer disco en español, que era Nubosidad Variable. Y, bueno, desde ese momento ahora hay un cambio artístico así, digamos, de una vuelta de timón muy grande y la cual estoy disfrutando mucho y, nada, rodeándome siempre de gente nueva y gente que tenga ganas de aportar algo, ¿viste? Y, bueno, de eso se trata, me parece. Me veo que mi vida, en realidad, no solo la parte artística, sino en general se ha tornado en algo así, que va en búsqueda de estar, nada, cerca de gente que va vibrando en esa misma sintonía, ¿no? De tirar para adelante, de ser positiva, y, bueno, en eso ando. Ahí va, nos encanta esa vibra, ¿no? Esa, queremos andar también nosotros y sugerimos constantemente que si hay un camino del bueno, compartirlo y acercarte, está genial, la verdad. Aquí estamos en esa conexión con Andy Pomato. Te quiero decir algunas cosas, ¿sí? Porque si estás escuchando, por ejemplo, algo muy, muy importante, que el 3 de noviembre, que es sábado, se presenta en el Universal, ¿sí? Después si estás en Mar del Plata, recién estuvimos hablando un poquito de otras ciudades, el viernes 9 de noviembre vas a estar allá, ¿sí? En Tiki Bar, ¿es? En el Tiki Bar, sí, en Alemi Quintana. Buena onda, después, bueno, puede ser que estés escuchándonos de Rosario, ¿no? Buena onda, saludos a toda la people hermosa de Rosario, el 16 de noviembre, que es domingo, en Uiri Bar, ¿cómo se pronuncia? No, viernes, viernes. Viernes, viernes, hay que tachar acá mi propia agenda de macheteada. En Ui Bar, en Ui Bar. Sí, es un bar muy lindo. Por lo que me contaban ayer unos amigos, los profesores de francés de Rosario se juntan a hablar en francés ahí los miércoles a la tarde. Me tiraron ese dato de color ayer. Me encanta, quiero aprender el idioma francés, quiero aprenderlo. Me fascinan mil cosas de Francia, por supuesto el idioma, así que, bueno, interesantísimo. Entonces, ojo, nos vamos a Rosario. Tenés un point. 16 de noviembre. Y después puede ser que nos estés escuchando en Bariloche, un lugar que ha sido varias veces, que es hermosísimo, el 23 de noviembre, en el bar de cerveza Patagonia. Sí, sí, exactamente ahí, que queda en el kilómetro 24-7, ahí de la, digamos, cuando subís por la avenida Agustillo, en vez de ese equipo de Agustillo, agarrás la 77. Y bueno, voy a tocar en Bariloche, con una ciudad que tengo, así, mucha conexión también desde muy chico, así que seguramente se van a cruzar amigos y gente que aprecio mucho. ¿Cómo es esto de tener conexión con Bariloche? Yo principalmente... Con Bariloche particularmente. ¿Cómo te surgió? No, porque mi abuelo, que era un personaje así especial, en los años 60 se fue a Bariloche, le gustó un montón. Fueron a vacacionar con mi abuela un verano a una casa de un amigo que le prestó. Y ese mismo verano, imagínate, en una época que no había nada, ni transferencias de banco, nada, ni nada, se volvió loco y se compró un terreno en un lugar inhóspito en ese momento. Muy lejos del centro, como a 20 kilómetros del centro. Y se transformó en el lugar de vacaciones mías de toda mi vida. Hermoso. Yo terminaba el colegio y con mis viejos íbamos ahí. Claro. Y de golpe, Bariloche empezó a crecer, 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 crecer y quedó cada vez más cerca de la ciudad. Así que hoy ya no es más. Encima la hizo él, la hizo mi abuelo, una cabaña muy chiquitita. La hizo él un genio. Sí, en la montaña y nada, es mi lugar de vacación desde muy, muy, muy chiquito. Entonces, cuando llego ahí, lo siento casa también. Entonces, por eso está la conexión. Ahí va, qué buena onda. Encima, en Cerveza Patagonia, esta cerveza riquísima que estoy medio obsesivo hace ya unos dos años con la cerveza. Me encanta. Cuando hablas que está en el kilómetro 24-7, bueno, es uno de los estilos, 24-7, sí, sí, exacto. que tienen, que es riquísimo. Y es una cerveza que, bueno, se ha metido de lleno en millones de casas, ¿no? De argentinos y en todos lados, ¿no? Es que mantienen un nivel así. A mí también me gusta mucho la cerveza y no solo cuando estoy acá o estoy afuera y también consumo cerveza y a mí me parece como que es una fija, ¿viste? Te tomás una cerveza y me parece que te haces una propaganda, pero... No, no, pero... No sé, ya que estamos hablando de cervezas... Estamos propagandísticos, marquetineros bien. Bien, bien. Estamos bien. De corazón, que son espontáneas. Sinceramente, nada, es como, yo cuando vaya a Dario Loche tengo que pasarse así por este bar, tengo que ir. Sí, sí, tenés que ir, además no sabes, el lugar es increíble, o sea, no se puede creer lo que hicieron ahí, sacado de una película y dijeron, vamos a hacer esto acá y es impactante. Tremendix, ¿eh? Y después, si estás por ahí escuchándonos en algún momento, acordate, mixcloud.com, mochila, todos los programas desde que arrancamos de 7 años, increíblemente, siguen ahí, no los borramos. El 7 de diciembre, ya en diciembre, en la Mulata Bar vas a estar en La Plata y también jugás de local, otro lugar donde jugás de local. Sí, a una cuadra de mi casa. A una cuadra de tu casa. Sí, sí, va espectacular. O sea, que te olvidaste una ficha, devolvés, la agarrás, una cuerda, tal, tal, tal. Exacto, es más, rompés una cuerda, te la olvidaste, la voy a cambiar a mi casa, viste. Sí, La Mulata es un lugar que es también refugio de artistas y de músicos de muchos estilos y que comenzó siendo un lugar de jazz y de golpe ahora tocan bandas de rock y cantan compositores y cantautores y sigue habiendo una jam de jazz todos los viernes, pero bueno, es en el segundo turno, el primer turno, el viernes 9 a las 21 horas voy a tocar y va a ser un show que ya le tengo muchas ganas, así que, a todos, ¿no? Porque de golpe se me armó como una agenda ahí que no esperaba, pero que de alguna manera la fui a buscar, ¿no? Pero bueno, en todos los lugares tengo amigos, en todos los lugares hay algo que me atrae un poco a volver, entonces, en Mar del Rosario, en Bariloche, y bueno, tocar en La Plata va a ser como el cierre de esa vuelta de todo este año que fue súper intenso porque cada vez que miramos para atrás así un poco, me refiero a miramos con Pauli porque estamos como en estos días, ¿viste? cuando se va acercando fin de año y empieza a hacer como un, sin querer, empieza a hacer como un balance y empieza a mirar un poco para atrás a ver qué hizo y este año fue súper intenso, fue de no parar y en el medio, además de estar viviendo allá en Londres, se filtró una gira por Alemania y bueno, fue espectacular, pero bueno, a la vez todo muy intenso porque yo soy un músico independiente que genero mis fechas, subo los flyers, hago las canciones, estoy en todo y como cualquier músico independiente que está escuchando me entenderá, entonces bueno, acarrear todo eso tiene su costo, es hermoso, en el momento estás así con dos valijas llegando a un lugar en, no sé, en Munich pero ahora lo ves a lejan y decís uff, hice un montón de cosas, ¿viste? Bueno, y cuando miran para atrás, miran bien, ¿están contentos con lo que pasó? Sí, yo lo siento lo siento como un sueño y si miro para atrás y me veo, no sé, tocando en la academia de Bayer Dynamics de los auriculares en Alemania, digo, eso no pasó, eso lo soñé hace tres días y bueno, para mí vale todo eso, o sea, estar haciendo cosas que uno disfruta tanto y que quedan en recuerdos de esa manera, ya está. ¿Cómo fue esa experiencia ahí? Lo de Alemania fue increíble porque se lo propuse a Bayer Dynamics que es una compañía de audio muy importante a nivel mundial, ¿no? Quizás acá en Argentina no, o sea, es conocida, pero es muy conocida digamos en el nicho de los estudios de grabación y en todos los estudios de grabación hay unos auriculares Bayer Dynamics, pero afuera es una marca muy fuerte, incluso no solo en auriculares sino también en micrófonos, por ejemplo, Bowie usaba micrófonos Bayer Dynamics sin ir más lejos y yo me enteré hace poco y bueno, es una marca que tiene una trascendencia muy grande y me invitaron a Heilbron que es la ciudad Heilbron, le dicen ellos, Heilbron, 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 a mí no me sale, y me invitaron a como inaugurar una academia de sonido que hicieron en un lugar muy lindo como en el sótano de la fábrica, hicieron un lugar increíble con todo, como son los alemanes, que todo funciona impresionante, una infraestructura absolutamente así fascinante, el estudio es espectacular y bueno, hicieron una producción y me grabaron cantando un tema que está ahí en YouTube, es el tema que promocioné mucho del EP anterior y bueno, una experiencia hermosa, nos hicieron sentir increíble y bueno, tan lejos de casa, viste, o sea, decís, uy, mirá, hasta dónde se puede llegar y seguís andando y bueno, te vas encontrando con gente que te sigue nutriendo de nuevas experiencias y de nuevo, no sé, ir generando relaciones con gente que ha nacido y se ha criado en ambientes tan distintos, a uno, para mí lo alimentan muchísimo y si uno es una persona sensible lo puede utilizar para nutrirse y seguir el camino más cuando uno se dedica a algo creativo, ahí va, Andy Pomato contándonos aquí cosas desde RadioColmena.com aprendiendo un poquito de este viaje, de estas cositas de la vida que tienen, de decidirse y que sucedan cosas, recuerdo un posteo tuyo cuando conociste a los chicos de Cooks, Ah, sí, el año pasado. Increíble. Fue re loco eso, sí, fue re loco, sí, fue una historia así que también surgió del no pensar mucho y decir, bueno, voy a ver qué pasa. Yo llegué un día a mi casa y vi que tocaban en un lugar en el que había estado, o sea, tocaban de sorpresa en un lugar en el cual yo había estado así una semana viendo a unos amigos, digamos, éramos 20 personas mirando en un bar así y golpe veo que postean que estaban ahí y me tomé el subte, el underground como dicen ellos y me fui ahí a Holloway Road al norte de Londres y llegué y obviamente me súper rebotaron tres veces porque era un evento súper exclusivo y nada, cuando me estaba yendo que justo le conté a ella estaba cruzando la calle justo salieron por la puerta del costado a fumar un cigarrillo el guitarrista y el bajista y los encaré y me puse a hablar y nada, cuando dije que era argentino son fanáticos de Argentina les gusta todo lo que pasa en Argentina tienen unos recuerdos de los shows acá así súper y nada y me dijeron che, ¿y no te vas a quedar? y le digo no, ya no me dejan entrar y abren la puerta así del camarín y entro con ellos al camarín fue muy gracioso y bueno, nada estuvo lindo son esas cosas que pasan allá viste que nada que son unos tipos que son súper reconocidos y que salen a fumarse un cigarro ahí tranqui a la calle y nada y apareció un argentino molesto como siempre y nada terminé ahí viendo el show arriba del escenario estuvo re divertido la verdad no me la esperaba y estuvo lindo son experiencias que también a uno yo lo que más rescato eso no fue haber conocido quizás a unos músicos que admiro sino que son tipos que son súper normales que no están subidos a ningún carro y a veces uno se cruza con gente que quizás no ha logrado tanta trascendencia ni ha logrado tanta difusión de su música y quizás te cierre una puerta más rápido y el primer gesto de ellos fue a los 5 minutos que me conocían fue abrir una puerta y eso yo cuando pasó eso ya estaba listo después bueno vi un show de 12 temas un hit atrás de otro porque presentaban el disco ese de All The Hits si si lo veían aquí a Argentina nosotros fuimos este año a verlos primera vez que los veía y nada contentísimo y estuvo yo sabes como les entré fue una fiesta ese show sabes como les entré le digo al guitarrista y al bajista que estaban ahí les digo yo y es verdad yo tenía cuando vinieron por primera vez a Argentina y tocaron en la trastienda en el año 2008 hicieron dos noches en la trastienda y yo fui las dos noches porque es una banda que a mi me gustaba mucho y de golpe yo veía videos que ellos tocando en Glastonbury la gente de la cabeza y que iban a tocar acá en la trastienda para 600 personas me parecía que era el momento de aprovecharlo y así fue que fui las dos noches bien y como que cuando le dije eso me dicen nada me dicen vos estuviste ahí porque además era uno de los primeros shows del bajista así que se acordaba y bueno ellos hicieron su camino y bueno yo como fan también les mostré ahí mi interés de una de una a mi me encantó el show que hicieron fue un hit tras otro en Luna Park la verdad que fuimos a ver el concierto no pararon nunca eran todos temas muy buenos estaba por salir el disco así que hicieron dos temas del nuevo y aquí lo estrenamos suena es una máquina de buenas canciones no no a mi mirá que a mi el anterior disco me había gustado pero no me había quizás enganchado tanto como otros discos de ellos y este el último día que estaba allá en Londres antes de irme al aeropuerto me fui hasta la disquería y me lo traje ahí en vinilo porque lo quería tener porque lo estaba escuchando mucho y dije pará esto hay que apoyarlo de alguna manera y bueno las cosas creo que son así y decías de Londres de tomarte un underground ¿cómo es vivir en Londres hoy? y hoy vivir en Londres es vivir en una ciudad en la cual convivís con personas de todo el mundo que quizás hasta hace unos años uno podía imaginar Londres como ese lugar donde uno se tomaba un subte medio de madera y se iba a encontrar con gente de traje hablando un inglés súper cerrado y hoy en día es absolutamente lo contrario es una ciudad que es súper moderna es una ciudad en la que funciona todo muy bien es una ciudad en la que nada es un choque cada vagón del subte es un choque cultural pero vos mirás así y decís no, no, no y se está juntando quizás una familia hindú con dos pibes holandeses un flaco inglés capaz súper no sé vestido de traje con un rockero de golpe se arma una escena que desde el punto de vista sociológico lo podés analizar quizás hacer una tesis pero eso es súper interesante y el vivir el día a día puede ser que sea una ciudad que te pueda cansar un poco porque es muy intensa porque quizás es una ciudad en la que el sistema quizás sí iba a decir como que el sistema está atravesado absolutamente por el consumo y es una ciudad en la que se consume mucho en la que consumir es caro entonces por eso la gente tiene que trabajar mucho para conseguir lo que quiere y lo que está ahí en bandeja entonces uno se quizás cuando andan caminando por la calle o en el transporte público se cruza mucho con gente nada que anda corriendo viste traje corriendo tratando de llegar a un lugar a otro o a llegar un rato a la casa porque labura en un nivel que vos capaz en Buenos Aires lo podés ver un poquito pero a mí me parece que quizás en una ciudad así grande como Londres me imagino que debe pasar lo mismo en otras ciudades grandes en Tokio me imagino que debe pasar lo mismo en Nueva York cuando el consumo está tan a flor de piel y de eso se trata todo de golpe la gente vive súper alienada y lo único que hace es consumir y consumir y de golpe por más de que vos vivas en otra frecuencia no te puede dejar de repercutir porque es muy violento de alguna manera yo lo siento así yo voy re tranquilo pero no sé nosotros vivíamos con es normal que allá la gente así joven alquila por ejemplo una habitación en una casa o en un departamento y convivimos este año con dos chicos de República Checa con una chica mitad india mitad inglesa y una chica española éramos un mix y nosotros dos argentinos qué divertido estaba buenísimo la verdad que sí la verdad que yo la pasamos súper y estaba bárbaro pero los chicos vivían hace ya tres años todos en Londres y el nivel de consumo que manejaban nosotros no lo podíamos creer no podían creer que nosotros salíamos a las 8 de la noche al supermercado a comprar un paquete de fideos porque ellos agarran el celular y se gastan 20 libras en una pizza y capaz nosotros con 20 libras comíamos una semana posta claro que sí y que nada entonces de golpe te encontrás con esos cruces con gente que está muy metida en un sistema que a mí me cansa entonces por eso vengo acá un tiempo y estoy allá otro tiempo qué loco qué mundo que vivimos vengo viendo la serie The Crown no sé si la conocen por Netflix sobre la reina está súper interesante hay escenas en Londres viejo y bueno todo lo que pasa allá súper inquietante me parece que de las partes visuales todo mirá si un día estás ahí aparece la reina le decís God save the queen y tocás un tema de Freddie Mercury y fue sí no es a mí el tema de la monarquía es algo que me impacta también vivirlo ahí en el día a día es increíble pero es increíble que en el año 2018 una figura de otra época tenga tanta validez digamos en la actualidad y hay mucha gente bueno el Reino Unido vive de eso ahora el Reino Unido vive de eso lo que pasa es que han sido potencias tanto tiempo tanto mundo ocupado dominado por ellos que el kiosco se mantiene se mantiene sí pero se ven hay noticias de la reina en los diarios en la televisión y todo el tiempo es la figura es la figura constante rockstar allá sí ahora quizás porque la cuestión política y con el Brexit y todo eso quizás la figura de Theresa May también se adueñó un poco de las tapas y todo porque por primera vez en muchos años digamos con el Brexit la parte joven el sector joven de la sociedad salió a la calle y no pasaba hace bastante tiempo y justo el sábado pasado hubo una marcha en contra del Brexit ahí en Trafalgar Square y la vi porque había varios conocidos y bueno y ahí fue Trump el otro día a Londres y nosotros de casualidad entramos en la marcha una marcha que habría no sé en la calle habría 500 mil personas y bueno por primera vez está pasando eso que hay mucho rechazo digamos de la generación actual hacia muchas medidas y hacia muchas políticas que nada que son votadas y que son tratadas con mucha nostalgia ¿viste? entonces por eso se votan como se votan bueno en este nivel me encanta esto está pasando aquí en vivo en Mochila recordá entonces importantísimo si estás en Buenos Aires el 3 de noviembre si estás en Mar del Plata el 9 si estás en Rosario el 16 si estás en Bariloche el 23 y si estás en La Plata el 7 de diciembre si todas las fechas próximas de Andy Pomato buenísima la onda la verdad que bueno que hayas venido aquí a conectar con nosotros dos días seguidos en Villa Crespo ahora se viene la parte acústica vamos a hacerla y bueno después esto que regresás para Europa te quedás un tiempo acá voy a pasar seguramente acá las fiestas sí, sí, el verano el verano también porque allá mi vida es básicamente tocar en la calle tocar en bares y ahora la calle se pone un poco fresca claro ya vi unas fotos de hoy de unos amigos tocando que estaban tapados hasta la nariz y dije bueno qué bueno que escapé nuevamente a tiempo porque el año pasado estuve en noviembre llegué a estar en noviembre y hacía mucho frío mucho y la verdad que para tocar en la calle no está así que nada como básicamente pudo sobrevivir de esa manera allá decidí venir para acá y aprovechar el buen clima y la buena onda del verano para seguir cantando y seguir tocando ahí va lindo mensaje como venimos diciendo siempre aquí hay una frase que tú utilizas el arte callejero no es delito sí, sí, absolutamente le podemos poner el arte callejero es amor es trabajo es felicidad es todo es todo es un trabajo es un oficio es una forma de vida es una forma de conocer gente hermosa es una forma de demostrar es una forma de expresión es un escenario el arte en la calle sobre todo en Europa ha demostrado que que son más buenas las cosas que trae que las malas y eso debería debería ser suficiente ejemplo para que lo repita cualquier cualquier país digamos en Londres para que te des una idea la música callejera está auspiciada por el por el como si fuese el intendente de Londres sería como intendente acá está auspiciada por el Estado la música callejera está auspiciada por el Estado y está tomada como una herramienta de trabajo está regulada y eso lo hacen porque sin duda es una forma de atractivo para la ciudad para el músico es una forma de trabajar todos los días para el músico es una forma de mostrarse y bueno realmente eso a uno lo hace sentir muy cómodo porque si vos podés salir a la calle y ponerte a tocar en cualquier esquina siempre y cuando no molestes a nadie obviamente hay un que podés hacer lo que quieras siempre y cuando no estés haciendo no estés molestando a un tercero podés tocar en cualquier lado en Londres que lindo está re bueno la verdad que está re bueno y y bueno es un ejemplo es un ejemplo porque de la calle en los últimos años salieron un montón de artistas bueno el más emblemático quizás es Ed Sheeran pero porque ya trasciende a un nivel increíble porque llena estadios pero pero en el medio aparecen un montón de gente que tiene como necesidad salir a tocar sus temas y encuentra la calle como un escenario de fácil acceso y en el cual puede ingresar dinero para seguir no sé componiendo para comprarse una guitarra mejor para comprarse un equipo para tocar en la calle para pagarle un productor para que lo ayude a producir un disco y y bueno en ese en ese en esa escena se desarrolla nada mucha música y y está buenísimo está buenísimo que nos cuentes todo esto aprendiendo más de Londres de London Down hablabas de Ed Sheeran bueno justo vi que Yellow Wolf un rapero de Estados Unidos que hizo un mixtape con Ed Sheeran medio underground lo que estoy diciendo pero sucedió y ahí puso una foto que está con la remera de Yellow Wolf del merchandise diciendo le regalé remeras pero él vino compró tickets remeras para todo ese equipo no sé qué me parece que es bastante humilde ahora viene ya se anunció que vuelve a Argentina es un fenómeno el sábado pasado o sea este sábado que pasó tuve ahí el gusto de recibir a Antonio Lulic que es un cantante inglés que es muy amigo de Ed y que Antonio le abrió la gira toda la gira el año pasado acá en América increíble y sí Antonio es un divino tocó en el Universal el sábado lo ayudé a armar la fecha bueno lo acompañé en lo que pude y y como que él ya me había dejado claro de un momento así de un principio que Ed era como una persona súper súper generosa nada él le escribió le dijo che Ed puedo ir a abrir los shows de Latinoamérica porque el padre de Antonio es chileno sí dale le dijo y de golpe estaba en un teatro en un estadio para 60.000 personas tocando sus canciones y y bueno eran amigos son amigos de toda la vida y y te cansás de escuchar historias así del pibe y bueno es un pibe que tuvo tiene mucha transistencia actualmente tuvo la suerte digamos de alcanzar un nivel de audiencia increíble increíble no pasó nunca no pasó nunca saca Wembley este año hizo 5 Wembley o sea no existe nunca pasó en la vida nunca ninguna banda ningún artista nadie lo hizo y el pibe va ahí con la guitarra y llena 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 que va mirá si sos vos el próximo Andy Pomato se prepara para el acústico escuchemos un poquito de su música escuchemos y y y y y y